Mauricio, te cedo la palabra. Gracias Diego, realmente un agradecimiento especial a todas las personas que se conectan a este ciclo de conferencias denominado Reminiscencias de la Guerra del Chaco. Ya es una transmisión ininterrumpida desde el primero de abril en este periodo de cuarentena, donde hemos invitado a muchas personas para que puedan conectarse a través de las diferentes páginas y hablar de este tema que nos encanta que se llama la Guerra del Chaco. Primero agradecer a todas las personas que se conectan a través de la página Historias de Bolivia, Historias de Oruro, Historia de Oruro, La Ruta de la Medianoche y también del grupo de estudio de Aprendiendo de la Guerra del Chaco. También un agradecimiento especial a la página en el Paraguay que se llama En homenaje a ambos ejércitos de la Guerra del Chaco. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a través de estos medios. En esta oportunidad vamos a tener tal vez como un elemento en el tema que vamos a presentar porque yo voy a tener tal vez el grato placer de presentar a una persona a quien aprecio mucho y lo conozco desde hace algunos años y motivados tal vez por este común denominador que tenemos quienes estamos presentando estas temáticas. Y justamente voy a hablar de nuestro conferencista del día de hoy que se llama Luis Rea Tomero. Él es licenciado en Biología. Él ha hecho una tesis de licenciatura justamente con el tema de la quina, que es lo que nos va a compartir en este momento. Ha realizado varios trabajos por más de 16 años en diferentes partes del país, en forestación y muchos otros elementos vinculados a su profesión. Ha trabajado prácticamente en todo el país y es un aficionado al tema de lo que es la historia de la Guerra del Chaco. Lo hemos conocido en realidad en el segundo encuentro de la Guerra del Chaco, el año 2014 en la Ciudad de La Paz, donde hemos podido conocer una conferencia que es distinta a la que vamos a atender en este momento, pero que nos ha permitido en realidad tener una visión interesante de lo que es la afición por esta temática. Y en esta oportunidad vamos a presentar justamente su tema que se llama Paludismo en la Guerra del Chaco, alcaloides antipalúdicos de árboles nativos, andinos y la aplicación de sus derivados contra el coronavirus. Una presentación, una conferencia realmente interesante que yo estoy seguro que va a colmar la expectativa de todos ustedes. Honrado con un gran amigo a quien vamos a presentar en este momento y dejo a su disposición. Mi querido Luis, estás con todo el auditorio presente. Muy buenas noches a todos los grupos que están viendo desde sus celulares, desde sus computadoras, esta serie de presentaciones que estamos haciendo en relación a la Guerra del Chaco. El presente tema es una parte de los estudios que ha realizado mi persona para mi tesis de licenciatura en Biología. Tesis que me ha llevado aproximadamente tres años de ejecución y de escritura, y en el cual hemos desarrollado y he podido indagar distintos puntos de vista, tanto científicos, botánicos, como también de historia. Debo mencionar y agradecer a la cooperación francesa, Orston, de aquel entonces que auspició toda esta tesis, al doctor Michel Sabat, un gran farmacognosta francés, y también a una serie de científicos, tres en total, en Suecia, Estados Unidos y en Dinamarca, quienes me apoyaron mucho desde el exterior. Bien, vamos a comenzar a decir que el paludismo o la malaria es una enfermedad parasitaria tropical que puede hacerse crónica y que afecta actualmente, con datos de la OMS, a 285 millones de personas en todo el mundo. De estas, aproximadamente, casi 410.000 han fallecido debido a esta enfermedad parasitaria. De esta cifra, la mitad son niños. La malaria realmente causa estragos actualmente en el mundo y en la historia de la civilización también realmente ha hecho bastante daño. Esta enfermedad principalmente se ha desarrollado en todo el cinturón que está aledaño al Ecuador con climas tropicales y semi-tropicales. Ustedes pueden ver desde México hasta Bolivia, incluso llega un poco al sur de Brasil. gran parte del continente africano y de Asia tenemos Arabia, India, Indochina, Oceanía, en fin, todo ese cinturón de pobreza. Según datos de la OMS, actualmente son más de 3.500 millones de personas que están expuestas a esta enfermedad, es decir, prácticamente la mitad del mundo. En nuestro país, en Bolivia, los datos que tengo, en el año 1995 se registraron 27.000 casos y en el 98 esta azufra subió hasta 75.000. Sin embargo, se han aplicado muchos planes para la lucha contra la malaria y en lo que va de este milenio se ha reducido bastante la enfermedad, tanto así que datos del 2018 y 2019 de la OMS y del Ministerio de Salud aquí en Bolivia tenemos registrados 7.430 casos y se han brado principalmente en el norte de Bolivia, es decir, en los departamentos principalmente de Pando, La Paz, norte del Beni, y una menor incidencia en lo que viene a ser el chaco boliviano, el chaco que corresponde a los departamentos de Tarija y de Chuquisaca. Después, ya adentrándonos a lo que significó la guerra del chaco, no voy a dar datos pormenores puesto que en esta serie de conferencias se ha hablado mucho sobre la guerra, solo decir que se ha desarrollado entre Bolivia y Paraguay entre los años 1932 y 1935. Bien, durante esta terrible contienda entre dos países hermanos, el escenario donde se desarrolló la guerra era un lugar donde existía la malaria o el paludismo, son sinónimos. Entonces, esto no fue ajeno a las tropas que ingresaron de nuestro país y también del lado paraguayo. Hay que mencionar que todas las movilizaciones, como bien sabemos, empezaron en junio o julio de 1932, pero no sintieron el impacto de la malaria sino hasta comienzos de 1933. ¿Por qué esta razón? Porque el mosquito anófeles existe en el chaco boliviano, pero los contingentes que ingresaron, que vinieron de toda Bolivia, incluyendo lo que en ese entonces no tenía nombre, pero era el departamento de Pando, vino gente de distintas zonas tropicales del departamento de La Paz, del Beni, en fin, vino gente que también estaba infectada de malaria. Como hemos dicho, es una enfermedad que también tiene un cuadro crónico y los mosquitos anófeles al picar a los soldados bolivianos, a los efectivos que estaban en la zona de operaciones, se fueron alimentando del protosuario. En el chaco ya existía el protosuario, el microbio que es el responsable del paludismo, que es el plasmodium. Pero el que se llevó al chaco de las zonas del norte de Bolivia era el plasmodium falciparum, es protosuario, y en el chaco ya existía el plasmodium vivax. El primero, el plasmodium falciparum, es un agente altamente agresivo en esta enfermedad. Entonces, las huellas que fue dejando fueron realmente bastante enormes. Como les digo, los continentes bolivianos entraron en el ciclo de estar contagiados, no precisamente con los síntomas, pero infectaron los mosquitos del chaco y estos hacían todo el ciclo que ya se conoce y volvían a picar a otras personas. Entonces ya para fines de 1932 y principios de 1933 comienza a registrarse en los distintos frentes de batalla una gran cantidad de personas infectadas por el paludismo. Tanto así que el paciente que es víctima de esta enfermedad no solamente tiene decaimiento físico y cae en fiebre y escalofríos, sino que prácticamente está totalmente imposibilitado de hacer cualquier tipo de maniobra o esfuerzo físico en el área de combate. Entonces prácticamente todos estos soldados o clases, incluso algunos oficiales que cayeron víctimas de esta enfermedad tuvieron que ser evacuados tanto en los hospitales que estaban en la línea de fuego como en los hospitales de retaguardia. Prácticamente en todos los frentes de ese entonces estamos hablando de enero, febrero de 1933 y a lo largo de ese año estamos hablando de los fortines Murguía, Aguarrica, Muñoz, Saavedra, Latanillos, Vallivian en todos esos hospitales fijos y en los hospitales móviles que se llamaban aquí tenemos esta es la imagen de un hospital móvil perdón, fijo o estacionario este es en Villamontes fíjense la calidad de los materiales realmente son casas prefabricadas muy modernas para la época que se fueron traídas de Argentina y tenemos estas carpas de los hospitales itinerantes que estaban más cerca a las líneas de fuego o de comparte entonces se tuvieron que evacuar a todos los enfermos de paludismo y vamos a ver enseguida las cifras que se han registrado para ese entonces hay que dar créditos y méritos al doctor Aurelio Melian quien era el jefe de la sanidad boliviana durante la guerra del Chaco quien llevó registros muy precisos y también al general de Chin Suárez aquí puede observarse una monjita una madre atendiendo a un enfermo de paludismo en un pasillo pueden fijarse no está ni siquiera dentro de las pabellones y está atendiendo prácticamente el intemperio porque realmente los hospitales ya no tenían cabida en Villamontes había tanta cantidad de enfermos de paludismo que habían llegado evacuados de otros frentes que tuvo que habilitarse en la iglesia para albergar a estos enfermos incluso los domingos cuando se daba misa en dicha locación se habilitó un ala de la iglesia para poder dar misas y la otra estaba con camas llenas de pacientes con paludismo se pueden observar aquí esta fotografía es personal médico de enfermeras con soldados que tienen distintas dolencias no solamente paludismo heridos de guerra principalmente en esta en este cuadro podemos ver que en el año 1933 los enfermos de paludismo en el hospital de Villamontes llegaron a 899 los que mostraron anemia por paludismo los 409 un total de 1300 soldados puede verse que después de la vitaminosis es una la segunda afección o enfermedad que estaba afectando a nuestros soldados esto realmente fue un dolor de cabeza no solo para el alto mando sino para el estado boliviano porque quien hace la guerra no es el ejército sino es el estado y obviamente utiliza su brazo de derecha que es el ejército el ejército de cualquier país entonces realmente fue un impacto que no se lo esperaba lamentablemente en ese entonces se desconocía que el Chaco era una zona endémica de paludismo y por otra parte al tener una muy baja población civil el conocimiento y la incidencia de esta enfermedad en el sistema de salud de ese entonces era prácticamente desconocido entonces Bolivia realmente choca con aparte de los problemas logísticos y desconocer el clima la región de conocer ese hábitat tan agreste como es el Chaco Bolivia se enfrenta a una nueva situación que realmente está haciendo eh está afectando mucho a nuestras tropas ¿no? como pueden ver el general Lechín menciona que aproximadamente 8 mil casi 90 mil hombres usaron las líneas de combate en la guerra del Chaco de un total de 179 mil bolivianos que fueron y pueden fijarse y pueden fijarse que prácticamente 1.300 más del 1% ya padecían de esta enfermedad entonces inmediatamente ¿qué es lo que hace el gobierno boliviano? el gobierno de Daniel de Salamanca y bueno de todo su su sistema de gobierno su gabinete recurre a nuestras fuentes propias de plantas antimaláricas entonces Bolivia ya prácticamente desde hace hacía por lo menos 150 años atrás ya se practicaba la la extracción de corteza de quina de los tráuboles de quina para extraer bueno la corteza en un principio y después el alcaloide pero básicamente se extraía la corteza de quina para ser exportada principalmente a Europa entonces ya se sabía que existían fuentes naturales de árboles de quina entonces Bolivia contrata a un gran botánico boliviano de ese entonces el doctor Martín Cárdenas para que haga una rápida evaluación haga una rápida evaluación de las cantidades de árboles de quina que existen en Bolivia y la cantidad de alcaloide de quina que podrían tener entonces don Martín Cárdenas se moviliza rápidamente a la zona de los yungas él va también por las zonas de Sorata Mapiri Guanay Paja por todo el valle del río Bopi a distintas zonas que son tradicionales donde existen árboles de aquí entonces él hace un estudio muy científico toma muestras del barrio y también para claramente toma muestras de corteza las cuales manda a Estados Unidos al departamento de agricultura para hacer el estudio de alcaloides y los ejemplares del barrio los manda al museo de historia natural de Chicago entonces para obtener exactamente las especies los nombres científicos y corroborar con la cantidad de alcaloides que tenían las cortezas de quina este proceso se lo hace bastante rápido y paralelamente el gobierno boliviano monta una fábrica de quina de sulfato de quinina y se instala en lo que sería ahora el final de la calle de Anacocha en una infraestructura nueva se hacen unas piscinas de maceración para extracción de alcaloides y Martín Cárdenas de acuerdo a la realidad de las comunicaciones es entonces da sus sus datos y ven que la quina calizaya o la famosa cinchona calizaya es la que tiene mayor cantidad de alcaloides estamos hablando de aproximadamente 5 al 5.5% de alcaloides es decir que para tener que para tener o sea de cada 100 kilos de corteza se tendría 5 a 5.5 kilos de sulfato de quinina vale decir que por un lado los técnicos de aquel entonces eran neófitos los técnicos bolivianos y tuvieron dificultades en estar por sulfato de quinina a nivel industrial pero lograron hacerlo si bien el término es industrial pero la fábrica de quina de ese entonces no era muy grande calculo que no tendría más de 200 300 metros cuadrados sin embargo la demanda era tal que se lograba extraer unas 80 90 100 kilos mensuales y sin embargo el gobierno boliviano necesitaba mucho más más sulfato de quinina para combatir la malaria o el paludismo entonces se vio obligado a hacer unas exportaciones de otros países principalmente de casas importadoras de europa y eeuu entonces con esa cantidad de de insumos de sulfato de quinina de tabletas es que bolivia hace frente a la malaria y actúa de tres de dos formas principalmente eso es lo que hace el sistema de sanidad del ejército boliviano primero como profiláctico puesto que la gran cantidad de tropas que entraban de de bolivia hacia frente de batalla pasaban primeramente por eh tupisa llegaban a tarija y en el trayecto de tarija villamontes que generalmente lo hacían a pie se instalaron puestos de socorro eh durante los nueve días que tardaban a pie y los soldados recibían una tableta de sulfato de quinina cada día durante los nueve días como profiláctico después en los frentes de batalla a los soldados se les daba de cuatro a cinco tabletas diarias durante tres días cada quince días esto no solamente para curar la malaria sino en caso que algún algunas personas las contrajesen la enfermedad antes de manifestarse prácticamente se vea inhibida eh si eh este este sistema dio bastante bastante resultado paralelamente dotaron de mosquiteros a todos los soldados los mosquiteros los confeccionaban estudiantes escolares de los colegios y también en los hospitales de campaña se cruciaba con un insecticida que en ese entonces se llamaba un toyfly y veas esta foto de puede verse aquí a un soldado boliviano que está siendo enterzado posiblemente por causas de la malaria no especifica la foto y los datos que nos da el general de Chin Suárez es que durante toda la campaña del Chaco mil hombres mil efectivos bolivianos murieron de paludismo es una cifra realmente alarmante siendo que fueron ochenta mil los que estuvieron en el frente de batalla como dijimos el sulfato de Quinina se destruyó en las tropas que hacían su ingreso a Villamontes aquí vemos al famoso al famoso destacamento ciento once de Sucre que está echando al frente de batalla en 1983 y obviamente estos soldados recibieron su votación de Quinina entonces como digo para hacer frente a esta situación se distribuyó la Quinina masivamente en los frentes de batalla Bolivia tuvo que erogar fondos para poder comprar y que esta llegue rápido y llegue rápido a todos los frentes de batalla de ese entonces para poder frenar la enfermedad tanto es así que vemos que en 1934 enero a julio el doctor Aurelio Melian registra que de 1300 casos se baja prácticamente a 575 es decir se reduce en más de 70% bien esa es la forma de cómo Bolivia hace frente a esta enfermedad ahora siguiendo con el tema queremos vamos a explicar ahora qué es la quina y los árboles esta planta las especies de quina prácticamente son árboles no son robustos son árboles pequeños a medianos pueden tener de entre 3 4 5 los más grandes que he visto yo desde 12 hasta 15 metros son de la familia de las frubiáceas en esta familia botánica se encuentra el café se encuentra el jazmín y claro están las plantas de la cinchona el nombre de género es cinchona y son varias especies una que es la principal es calizaya hay que mencionar que el conocimiento del uso de la corteza para curar las fiebres se registra en el año 1630 en Ecuador y también en el Perú cuando se dice que personas que unos médicos que estaban allegados al virrey del Perú pudieron curarlas con cortezas con cortezas de quina esta noticia llegó rápidamente a Europa y desde ese entonces empezó una gran demanda de la corteza aquí tenemos un ejemplar de quina estos árboles en Bolivia crecen en la franja occidental de la cordillera de los Andes es decir en todos los bosques lingeños están distribuidos entre los 200.300 hasta los casi 800 metros sobre el nivel del mar la zona de los yungas no yungas subyungas la zona de la arecaja tropical donde está Mapiri está Guanay toda esa zona que es zona tradicional de corteza de extracción de corteza de quina se ha hecho muy famosa pero ¿por qué? por lo siguiente porque durante muchos años se extraía corteza de quina estos árboles que dicen desde Colombia hasta Ecuador Perú Bolivia y no fue que hasta 1820 un químico francés él pudo extraer el principio activo que es la quinina de la corteza de quina se hicieron varios intentos desde 1800 hasta 1820 para poder conocer cuál era químicamente el principio activo y lo lograron nacer en París y a partir de conocer el principio activo que es la quinina o sea bautizaron al alcaloide como quinina al conocer que esta planta tenía este alcaloide y por tanto se podía cuantificar entonces rápidamente los europeos que demandaban muchas cortesas de quina pudieron establecer de dónde venía la quina que tenía la mayor cantidad de alcaloides y se dieron cuenta que venía precisamente de Bolivia no obstante aquí en Bolivia los europeos durante el siglo 18 19 mandaron varias expediciones con afamados botánicos como Markham también Haskell Tadeo Genke aquí tenemos a Tadeo Genke el capitán español Malaspina en fin mandaron a una serie de botánicos y expertos para poder ver dónde existía la mayor cantidad de árboles de quina Tadeo Genke llega a Bolivia a lo que es Bolivia en 1785 en ese entonces a colonia española es el primer hombre de ciencia en decir que en Bolivia existían grandes cantidades de árboles de quina en los flancos orientales de la cordilla de los Andes el recorrer bastante los departamentos de La Paz y Cochabamba como bien sabemos Tadeo Genke se enamora de Bolivia y se queda vivida hasta el final de sus días en 1817 en ese entonces la corteza de quina como hasta el final de sus extracciones se hacía manualmente con machete se tenía que derribar el árbol la corteza de quina tiene unas características de tener unos taninos de color naranja marrón muy que son muy fuertes y teñan la ropa y la piel entonces a los cascarilleros de siempre siempre se les decía que ellos quedaban teñidos desde su ropa hasta sus brazos incluso extremidades y cara con los taninos de la corteza de quina entonces el primer documento que yo he encontrado en el archivo histórico de la paz sobre la extracción de corteza de quina es un documento de 1805 donde se menciona que en ese entonces la colonia española en la localidad de Sorata ya se hacía los rescates y acopios de corteza de quina y cascarilla para exportar el barro cuando Bolivia entra a la época republicana entre los gobiernos de Bolivia hasta José María Linares lo que tratan de hacer estos gobiernos pasando por el marxista de Santa Cruz trataron de crear lo hicieron dos bancos de quina y dieron algunos incentivos económicos para con el fin de monopolizar que el Estado monopolice lo que era el cultivo de quina no el cultivo sino la extracción había gente local en pueblos donde existen estos árboles que trataron de monopolizar también en ese entonces o sea fue un conflicto donde el gobierno trató de imponerse pero era tan fuerte imponerse positivamente pero era tan fuerte la demanda de quina que por la frontera con el Perú salía con era tan amplia que salía por ahí cargamentos y cargamentos de mulas con corteza de quina rumbo al Perú y rumbo principalmente a Puno Arequipa y después a sus puertos de movimiento para exportar a Europa trataron de imponer impuestos muy muy fuertes no pudieron controlar los empleados del gobierno boliviano este flujo de corteza de quina hacia Europa al final quedaron en un impuesto del 4% este logro fue hecho por el gobierno de Manuel Belso que ya estableció esa tasa de 1859 estableció el 4% que deberían pagar todos los rescatadores de quina al gobierno boliviano después había una carrera había una carrera muy muy fuerte de parte de los europeos no solamente a medida que las colonias españolas se iban independizando las colonias americanas iban independizando de España lo que iba pasando es que la corteza de que las las nuevas zonas productoras de corteza de quina quedaban en manos de nuevos países como les dije Colombia Ecuador Perú Bolivia entonces esto nos costó a los europeos que mantenían muchas sus colonias en África y en Asia ahora ¿por qué en ese entonces había tanta demanda de corteza de quina por parte de los europeos? es porque como los imperios expansionistas de Inglaterra Francia Holanda incluso Alemania en el mundo estaban yendo apuntaban hacia nuevos países de África y de Asia nuevas zonas entonces el tener una poderosa droga antimalárica era tener la llave para poder entrar en estos países tropicales conquistarlos afianzarse y posesionarse de ellos entonces prácticamente para los conquistadores para los imperios era muy importante tener corteza de quina y querían independizarse de los países productores sudamericanos entonces mandaron a distintos oleadas o personas perdón científicos para poder no solamente encontrar árboles de gran calidad sino también robar semillas esa era la palabra traer semillas robarlas entonces varios intentos se hicieron para desde 1845 en un francés de apellido Wedel un científico del Museo de la Historia Natural de París vino recorrió las zonas quineras logró extraer semillas las llevaron a sus colonias de Asia de Oceanía y de la India y no les fue bien produjeron árboles de quina pero de muy bajo cantidad de alcaloide hay que mencionar que en esta etapa gracias a los estudios de historia del historiador boliviano del señor Marco Antonio Peña Loza que hizo un estudio muy muy bueno en los años 90 sobre lo que significó la extracción de quina y la exportación en lo que es la de caja y la de caja tropical principalmente Sorata él nos cuenta nos relata de que en Sorata se asienta un gran empresario alemán desde entonces el señor Otto Richter y él crea la casa Richter donde rescataba acopiaba hizo algunos cultivos de quina incipientemente y él exportaba a países como Holanda y Alemania y en Alemania en Hamburgo su hermano era el receptor de la corteza de quina Otto Richter cierra el ciclo desde rescatista acopió exportación y su hermano recibía la quina él tenía la fábrica y él en Hamburgo ya producía el sulfato de quina para ser comercializado este destacado empresario alemán crece económicamente rápidamente desde el año 1879 1880 81 años en que Bolivia se desata lastimosamente la guerra del pacífico Otto Richter muy preocupado porque gente campesinos gente del lugar tenga que arrolarse a las filas del ejército boliviano para combatir al invasor y dejar sin gente para que pueda trabajar para él entonces él se reúne con el ejército con el gobierno boliviano de ese entonces y le pide por favor de que un grupo de personas de estas zonas quineras de Zorata de la de Caja Tropical estábamos hablando de Mapiri con Guanay Tipuani zonas oríferas también pide que por favor no sean movilizadas en los frentes de Guatáico el gobierno boliviano accede prácticamente no toca estos contingentes de cascadilleros arrieros obreros que se encargaban a la extracción masiva de corteza de Quil en agradecimiento a Otto Richter al regimiento colorados le regala un estandarte bordado con hilos de oro y plata que actualmente se lo puede encontrar en el museo de los colorados aquí en La Paz que es donado por Otto Richter aquí tenemos una fotografía muy ilustrativa de la Carte de Histórias de Bolivia de quienes están viendo en este grupo en este momento donde se ve un empleado que están analizando la corteza de Quina que va a ser comprada aquí tenemos otra fotografía donde vemos cómo se va una vez que se saca la corteza de Quina tiene que ser está bien bien seca para evitar que se pudra Otto Richter tenía un empleado Ernesto Gunther que este señor se vuelve un gran industrial en principio de la Quina también de la Quina pero de la goma elástica esto está muy bien redactado por la historiadora boliviana María del Pilar Gamarra quien en sus libros narra con lujo de detalles como después del emporio de la casa Richter se monta la casa Gunther en Zorata y realmente se crea todo un emporio de la goma elástica esta es parte de la sociedad de Zorata era gente realmente bastante adinerada que se beneficiaba con la copia y exportación de corteza o cáscara de Quina en esta en esta carrera tan grande de de los europeos por independizarse de los países sudamericanos en poder adquirir semillas de Quina un un comerciante ingles de nombre Charles Ledger que vivía en Puno que sabía muy bien de todo este movimiento este señor comercializaba la de Arpaca Europa en ese entonces tenía como su empleado su mayordomo a un boliviano que vivía en Puno también con él Manuel Yujra Mamani que en varios años había dedicado a la extracción de corteza de Quina entonces él conocía muy bien las zonas quineras entonces Charles Ledger lo convence de que y le paga para que vaya a las zonas de mayor producción de cáscara de Quina y recoja semillas para que él pueda curarse de una enfermedad Manuel Yujra Mamani en toda su inocencia y su lealtad recorre durante un año entero y logra recolectar 12 libras de distintos árboles de la mejor calidad de Quina del género Sinchón entonces Ledger toma las semillas y se va hasta Holanda y donde se establecen cultivos en la India y en las colonias inglesas de Asia entonces estos árboles crecen en pocos años realmente dan buen rendimiento de alcaloides en ese entonces ellos dicen que alcanza un 10 a 13 por ciento de de quinina en las cortezas de estos árboles en honor a eso los botánicos famosos europeos bautizan estas especies como Sinchona Ledgeriana prácticamente es una quina que es de Bolivia es la quina Calizade o la sinchona Calizade bien hay que mencionar que durante la guerra de Chaco era tal la demanda del ejército de quinina por el ejército boliviano y don Martín Cárdenas nos cuenta que un un cascarillero un campesino una persona que extraí que podía extraer y juntar dos dos quintales de corteza de quina seca el pago que podía que recibía en ese entonces le permitía vivir dos años de una manera holgada se pueden imaginarse ya cuánto de plata se pagaba por la corteza de quina en ese entonces durante la guerra de Chaco para poder ser extraída la quinina para llevar a los frentes de batalla hay que mencionar y aquí nos vamos a partir de este momento nos proyectamos a lo que es a la actual coyuntura que estamos viviendo la del coronavirus es que en la década de los 30 precisamente en 1934 el laboratorio de la Merck una gran transnacional de medicamentos de Estados Unidos ya ya no quería comprar el sulfato de quinina de los ingleses y de sus de la quina letgeriana que había en sus colonias de Asia entonces dos científicos Hutchinson y Bernstein en laboratorios de la Merck logran sintetizar la cloroquina es decir a partir del modelo molecular de la quinina se le adhiere un grupo cloro y se crea una droga sintética que es la cloroquina que a partir de los años 39 40 comienza a utilizarse durante la segunda guerra mundial durante esta guerra cuatro millones de soldados americanos estuvieron expuestos a la malaria de los cuales 60 mil mueren por la malaria en ese entonces o sea era terrible como esta enfermedad desbastaba y en estos años de la segunda guerra mundial hay que mencionar también que los cultivos de los que se proveían los ejércitos aleados de corteza de quina y de sulfato de quinina que estaban principalmente en Singapur estas islas fueron tomadas por los japoneses precisamente con ese fin de tener estos alcaloides para sus tropas entonces Estados Unidos Inglaterra se ve desprovisto de su materia prima y otra vez en Bolivia vuelve una oleada de no solo en Bolivia en los países andinos de extracción de corteza de quina Estados Unidos tenía muy muy buenas relaciones si vale el término con Guatemala y deseaba proponer cultivos de quina en Guatemala lo consigue un agente especial un gran botánico a recorrer las zonas para acopiarle corteza de quina y llevarlas a Guatemala y principalmente en Guatemala y la última oleada que se dio de extracción de corteza de quina en Bolivia ha sido durante la guerra de Pietra porque las drogas que hasta ese entonces eran utilizadas para contrarrestar la malaria para lo mismo las drogas sintéticas ya habían creado resistencia y Vietnam Indochina Camboya eran zonas también délicas de este mar entonces otra vez en Bolivia hubo una oleada grande de demanda y de extracción de corteza de quina demanda y extracción que funciona hasta el año 1980 ya desde 1936 al 1980 el Estado Boliviano había creado y funcionaba la fábrica Fanaquín y la fábrica nacional de corteza de quina y ésta producía anualmente entre 4 a 5 toneladas anuales de sulfato de quina como habíamos dicho esta es la molécula de quina la molécula del alcaloide que es un producto natural y en base a esta molécula se sintetiza en laboratorio es decir se cree en laboratorio la cloroquina y en 1955 también los americanos crean la hidroxitloroquina que es tiene un nombre su nombre comercial es el plaquenil todos estos conocimientos esta historia sobre la quinina la corteza de quina queremos desembocar a la coyuntura actual en cual todo el mundo estamos viviendo una cuarentena por el virus COVID-19 y que provoca la enfermedad del coronavirus contra el virus y queremos mencionar nuevamente que los modelos para la síntesis orgánica de estas dos drogas sintéticas han sido extraídos de la planta que existe en Bolivia que es una planta nativa que es la que tiene la mayor cantidad de alcaloide de quinine sin embargo la cloroquina y la hidrocicloroquina volvemos a reiterar son alcaloides sintéticos es decir que se producen en el laboratorio que no necesitan absolutamente para nada ya de la materia o de la molécula original por lo tanto es una total falacia decir que en Bolivia existen en nuestras bosques y nuestras plantas nativas de quina de cinchona y varias especies tenemos estas fuentes de alcaloides es totalmente falso así que sabemos que lamentablemente ha habido malos profesionales que han difundido que en Bolivia podría ser una fuente de una fuente de 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 estos dos medicamentos que están en una fase netamente experimental es decir hasta ahora con el coronavirus no se puede no se ha dicho que estos 12 alcaloides sintéticos tienen gran éxito en algunos casos han dado éxito en otros no se han hecho pruebas en Brasil se han hecho pruebas en Italia algunos pacientes les han dado resultado a otros no entonces vuelvo a reiterar la utilización de estos dos está en fase experimental como cualquier otro medicamento antiviral que se plante para luchar contra este mal no solamente antiviral sino contra los síntomas más más profusos del coronavirus el desarrollo de la enfermedad con esta información y punto de vista no solo de mi persona también del Herbalio Nacional de Bolivia doy por cerrada esta exponencia a los grupos que nos siguen por Facebook agradezco mucho a Mauricio Cazorla a Diego Rojas por haber hecho posible estas varias conferencias que están haciendo en relación al tema de la guerra del Chaco y yo agradezco mucho haber sido invitado y poder haber dado un pequeño aporte sobre el tema buenas noches les agradezco mucho no sé si hay algunas preguntas en este sistema de conferencias videoconferencias estoy a la espera de sus noticias Mauricio y Diego bien Luis realmente una excelente presentación muy interesante como a partir de la historia también podemos enfrentarnos a esta situación que se nos viene a futuro o se nos viene en el presente en realidad tenemos algunos comentarios que voy a compartir en este momento Jaime Cuevas nos dice muy buenas noches nos mandan saludos en realidad también Flores Verastegui vuelvan a invitar también a Jorge Bastoglor si efectivamente Jorge ya está confirmado para la siguiente semana Roberto Ramos buenas noches soy asiduo participante de las conferencias ¿cómo afectó el paludismo en nuestras tropas en el Chaco y saber las propiedades de la quinina contra el coronavirus? una pregunta interesante Luis como lo dije en esta exposición el paludismo es una enfermedad parasitaria tropical y para combatirla Bolivia utilizó remedios que ya estaban demostrados más de 200 años que tenían bastante eficaz que era el sulfato de quinina extrae la corteza de los árboles de quinina o de cascarilla y en base al modelo molecular del alcaloide de quinina es que en Estados Unidos la industria farmacéutica Merck ellos logran sintetizar en 1934 la cloroquina y en 1955 la hidroxicloroquina es decir estos dos alcaloides que actualmente están siendo utilizados a claro de manera experimental contra la lucha del coronavirus perfecto Juan de Dios Sánchez López nos dice excelente estudio de la malaria durante la guerra del Chaco Johnny Vargas terceros que es un ha sido seguidor del sitio de conferencias comenta buenas noches un saludo a todos mencionar que es también importante conocer las enfermedades que nuestros mayores tuvieron que afrontar en forma diaria además de confrontar al enemigo gracias por darnos una mayor idea de todos los sufrimientos que nuestro ejército debió soportar Dimar Arenas nos dice buenas noches nos puede hablar de Boquerón bueno entendemos que es el problema de paludismo tal vez durante la batalla de Boquerón bien la batalla de Boquerón como bien conocemos es prácticamente se da en los inicios de la guerra del Chaco la guerra del Chaco estalla en julio el 15 de julio de 1982 y la batalla de Boquerón empieza prácticamente un mes y medio después entonces en ese entonces la bibliografía que he consultado que hemos leído al respecto no nos relata casos de paludismo en esa batalla que tuvo aproximadamente 23 días en septiembre de 1932 y como dije la enfermedad del paludismo se intensifica y se pronuncia a medida que el mosquito no feliz ya existente en el Chaco se va alimentando de los soldados que van llegando poco a poco en 1932 durante los primeros seis meses de las zonas paludicas o sea de soldados que ya tenían la enfermedad crónica pero no se manifestaba siempre entonces ellos infectaban a los mosquitos y los mosquitos iban infectando después con las picaduras que hacían a los otros contingentes no solo bolivianos también paraguayos excelente bien después tenemos a Diana Elena Guzmán Céspedes que dice buenas noches yo tuve un tío a quien le dio paludismo y sé que le dejó serias secuelas da pena por los soldados del Chaco Roberto Encina nos dice buenas noches muy interesante el tema de esta noche como todos saludos cordiales y Ayrton Laureano nos dice buenas noches un saludo a todos muy buena información bien Maruja Laura dice gracias por la información Arturo Arias excelente Luis un amigo también que es parte de las conferencias que hemos tenido Winsor Paco González en esa época existió alguna vacuna contra el paludismo que se administró a los soldados la verdad es que la vacuna contra el paludismo es algo que bien se ha pensado desde un principio no ha sido fácil realmente nunca hasta ahora se ha logrado elaborar una vacuna contra el paludismo un gran investigador colombiano el doctor Patarroyo estuvo trabajando 20 años en este tema y él dijo paralelamente a que se investigue y se trate de encontrar una vacuna contra el paludismo no hay que dejar de lado todas las otras drogas tanto naturales como sintéticas contra el paludismo la verdad que esta enfermedad es tan compleja es tan compleja y el vector el transmisor las larvas que hace muy difícil que se haya logrado una vacuna de haberse logrado una vacuna pues ya hubiese sido de conocimiento totalmente a nivel mundial ¿no? es decir nunca existió durante la guerra la vacuna y hasta ahora no existe de acuerdo y Luis tal vez si nos puedes describir un poco las secuelas que deja el paludismo en las personas que han sido infectadas bueno esta enfermedad que en un momento lo que provoca dentro de los organismos precisamente en la sangre es una gran eclosión de de narvas que destrozan todos los glóbulos rojos una gran cantidad de glóbulos rojos y esto crea una anemia terrible ¿no? entonces lo que se ha visto en las secuelas es personas con dolores musculares dolores prácticamente de tipo reumático en el tiempo y el otro tema es que la malaria puede volverse crónica es decir que una persona que fue picada en X tiempo después de uno dos tres años puede seguir desarrollando los síntomas y los síntomas más terribles si es que no recibe el tratamiento adecuado eso es algo que realmente afecta bastante imagínate si te picó la planta del 2017 hasta ahora perdón el mosquito de la malaria que transmitió la enfermedad hasta ahora podrías tener cualquier momento accesos de fiebre y escalofríos y que incluso podrían conllevar a la muerte uy que terrible de acuerdo Bismarck Choque y Apuchura dice buenas noches y aquí tenemos una puntualización de Carlos Alberto Sandoval Landívar que dice durante la guerra del pacífico compró para el ejército de Bolivia miles de fusiles Remington y media docena de cañones Krupp se refiere a Otto Richter Otto Richter sí bueno luego Oscar Córdoba lo dice muy bien buena exposición del licenciado Rea y tenemos a Jaime Néstor Lima que nos dice interesante importante investigación que nos permite incluso advertir nuestro pecado de país tristemente nos sentimos bien extractivista felicidades al historiador de esta charla y Roberto Ramos nos dice paludismo llamado también Chuchu en Quechua gracias licenciado por su exposición y Carlos Carriño Busquiano nos dice excelente exposición acá tenemos una pregunta al ejército ¿cómo le afectó el paludismo? ¿cómo subsanó el problema? bueno eh 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 a decir verdad eh no he tenido las fuentes bibliográficas eh necesarias para poder investigar este tema eh obviamente tengo bastante curiosidad como muchos de ustedes de saber qué pasaba en el frente paraguayo de seguro que también eran castigados por el paludismo y también de seguro al haber una importante eh extracción y fabricación de sulfato de quinina en ese entonces por empresas farmacéuticas de Europa y Estados Unidos y seguramente que Paraguay eh adquirió estos medicamentos de sulfato de quinina a través de estas casas ¿no? importadoras para hacer frente a este mal pero eh queda todavía eh poder acceder a estas fuentes de información que lamentablemente no las tengo en este momento pero espero conseguirlas en un futuro cercano pero en realidad se usaba como profilaxis ¿no? eh el sulfato de quinina este se utiliza tanto en la profilaxis como también en una aplicación directa para los enfermos de paludismo tanto por ingestión de pastillas como también por eh dilución de las pastillas en suero fisiológica y eh vía intravenosa administración vía intravenosa al paciente Ok Bien tenemos otra pregunta más de Constantino Rojas Burgos dice aporte interesante que nos permite comprender el problema de salud de los combatientes de la guerra del Chaco no fue nada fácil en contexto de altas temperaturas con la que tuvieron que lidiar felicidades por cada uno de los aportes de investigación creo que este es el último comentario que tenemos a las diferentes páginas con las que hemos iniciado esta transmisión no tenemos más ¿no Diego? No son todas las preguntas que Luis eh agradecido por la exposición realmente muy interesante muy reveladora científica de de lado también y te invito pues a a tus palabras finales bueno como les digo Bolivia es un banco es un gran banco de de especies nativas que han hecho impacto en todo el mundo aquí de Bolivia no solo han salido los árboles de Iquina en la zona indigna no solo Bolivia está el maíz la papa la quinoa el manín el tabaco el ají muchas muchas especies comestibles muchas especies de importancia címica como la goma elástica son provenientes propias de Bolivia lamentablemente su conocimiento e historia es muy muy poco conocido por ejemplo un pequeño ejemplo en el plato paseño se encuentran las habas y hay mucha gente que piensa que son propias de Bolivia pero lastimosamente no son son de Arabia o sea mucha gente ignora con los productos que se consumen a diario de donde es su proveniencia entonces vuelvo a decir Bolivia tiene que valorar mucho mucho la gran cantidad de especies nativas que tenemos en nuestro territorio y que son de gran importancia económica no solo en el pasado en el presente también para el futuro gracias Luis felicitaciones nuevamente realmente excelente exposición Diego adelante bueno como siempre agradecer a todos los que nos han seguido en esta conferencia de tanta información con tanta calidad y agradecer a Luis Rea por su tiempo en preparar esta conferencia muchas gracias Luis y bueno invitarles también para el día de mañana a continuar viéndonos mañana vamos a tener a un expositor que ha investigado sobre los prisioneros bolivianos en la guerra de Chaco a cargo de Ayrton laboreal los esperamos mañana gracias Diego mi querido Juan adelante bien quiero felicitar a Luis por la excelente exposición realmente un dato muy interesante agradecer para no la hermana solo invitar a la gente que se puede conectar el día de mañana la exposición de nuestro amigo Ayrton Laureano con el título que nos dio Diego sobre los prisioneros bolivianos y su relevancia en la post que es un tema también muy interesante excelente tema para el día de mañana agradecer Luis nuevamente por la conferencia realmente muy interesante muy reveladora también agradecer también a Diego por todo el apoyo técnico que realiza en este proceso y a la coordinación pues para Juan Alberto que ya con este siglo de conferencias que hemos denominado las reminiscencias de la guerra del Chaco ya estamos desde el primero de abril haciendo una una transmisión ininterrumpida y continuamos el día de mañana a la misma hora a las nueve de la noche en este tiempo de cuarentena y recuerden que todo va a estar bien esta es una campaña de las infantiles a la cual nos estamos sumando también porque tenemos que estar con la fe y la esperanza de que todo va a estar bien y no olviden quédate en casa muchas gracias muy buenas noches a todos y mañana nos y no olviden de que todo va a estar bien